Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, quiero comenzar agradeciéndole personalmente su colaboración, su participación y sus propuestas para el pacto. Sus sugerencias y sus aportaciones sin duda han contribuido a que este sea un pacto mejor y el hecho de la suma de su partido y su formación política ha hecho también extender la base social del amplio apoyo al mismo. En relación con la pregunta que usted me plantea, yo situaría respecto a la cuestión que usted señala, los fondos del pacto en torno a tres categorías. En primer lugar, los fondos que tienen relación directa con la primera de las crisis, la crisis sanitaria. Como usted conoce, el pacto establece claramente que estos fondos se destinarán con carácter prioritario a cuestiones relacionadas con la actividad de carácter sanitario, con la desescalada, con la garantía de los materiales de protección de los profesionales, con la contratación de profesionales sanitarios en relación con la enfermedad. Y parece lógico que exista una correlación directa entre estos fondos y el destino de los mismos hacia las provincias que han tenido más impacto desde el punto de vista de la enfermedad. Y, por tanto, ahí sí es evidente que estos recursos en materia sanitaria se van a concentrar fundamentalmente en aquellas provincias, lógicamente, donde el impacto ha sido mayor en términos de contratación de personal, en términos de inversiones o en términos también de material de protección. Hay un segundo ámbito que es el que tiene que ver con esa crisis económica y por el empleo y esa crisis también social, donde, lógicamente, esta crisis ha sido más extendida para todo el territorio de Castilla y León y donde la distribución va a estar en función de la demanda en el territorio de cada una de las empresas, de cada una de las pymes, de cada uno de los autónomos, de cada uno de los trabajadores y también de cada una de las personas de esta tierra que han sido afectadas por la enfermedad. Y hay un tercer ámbito que es ese fondo extraordinario que se distribuye entre las entidades locales que expresamente el pacto señala que se tendrá en cuenta la opinión tanto de las organizaciones que representan las entidades locales como del propio diálogo social. Nosotros estamos atentos a la opinión tanto del diálogo social como de las organizaciones que representan a esas entidades locales para establecer cuáles son los mejores criterios de reparto de este último fondo, que es ese fondo extraordinario al que hace referencia también el pacto. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias. La semana pasada Castilla y León era noticia por el acuerdo alcanzado entre diferentes partidos, un pacto que deja de lado ideologías y colores y que pone el foco en lo realmente importante, en los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Nuestra región, sin duda alguna, se ha visto muy golpeada por el coronavirus, con mucha diferencia con respecto a otras comunidades. Hemos estado encabezando las listas de contagiados con más de 19.500 casos confirmados, lo que equivale a un 7,9% del país. El pacto alcanzado supondrá sin duda un alivio para Castilla y León, para sus provincias y para sus municipios. Este acuerdo de comunidad contempla inversiones para la sanidad, servicios sociales, para el empleo y para la industria. En total, unos 250 millones para reforzar la sanidad, prestando especial atención a las unidades de cuidados intensivos y al fortalecimiento de la atención primaria, tan importante durante estos meses. 728 millones de euros irán a un plan de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales y unos 80 millones se destinarán al llamado Fondo COVID. Me voy a centrar en este último bloque, ya que parte de esa cantidad se va a transferir a las corporaciones locales para actividades relacionadas con el empleo. El resto se administrará de forma conjunta entre el Gobierno autonómico y las entidades locales con el objetivo de invertir en servicios sociales, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables. Por eso, mi pregunta es si se ha planteado a la Junta de Castilla y León la posibilidad de que ese reparto se realice teniendo en cuenta la incidencia de la COVID ha tenido en cada una de las diferentes áreas de salud. Le planteo esto porque, al igual que comenzaba diciendo que Castilla y León es una de las regiones más golpeadas por la pandemia, también dentro de nuestra región ha habido provincias y municipios que se han visto más afectados que otros. Creo que lo más justo a la hora de transferir los fondos COVID es tener en cuenta precisamente la incidencia del virus en esas zonas, ya que la recuperación no va a ser igual en todas las zonas. Hasta lo que yo sé, el reparto de fondos se va a realizar según un acuerdo marco, algo que sin duda en otro tipo de pactos podría ser muy positivo, pero en este caso creemos que lo más importante es tener presente la incidencia de la enfermedad en las diferentes partes de nuestra comunidad. Por eso consideramos que, al igual que ha hecho la Junta de Castilla y León con el fondo extraordinario no reembolsable del Estado para las comunidades autónomas, la adjudicación de fondos debe hacerse teniendo en cuenta el impacto real del virus en las diferentes provincias y municipios de nuestra región. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, ha hecho usted un buen análisis del pacto. Evidentemente, la primera de las dotaciones que usted señala es la que tiene que ver con el ámbito sanitario. Existe una relación directa, como le he dicho, entre ese gasto sanitario en el territorio y las provincias que han sido más afectadas por la pandemia y, por tanto, ahí va a haber un esfuerzo específico. Lo que tiene que ver con los aspectos económicos, por el empleo, por la cohesión social, lógicamente está en función de las demandas y el impacto en el territorio. Y el último de los fondos, al que usted hace señalamiento específico, pues el propio plan establece que habrá un reparto en función de esas mismas propuestas que nos formularán los representantes de las entidades locales y del diálogo social. Como le digo, estamos abiertos, vamos sin prejuicios a ese acuerdo y, por tanto, esperamos ver cuáles son esas propuestas que se nos hacen. En todo caso, yo también me congratulo respecto de su provincia por el día de ayer. Creo que fue un buen día para nuestra comunidad autónoma. Allí estuvimos la consejera de Empleo e Industria, yo mismo, y creo que fue un paso importante para el futuro económico y social de la provincia de Ávila. Y más allá de lo que representa el pacto que hemos formalizado con una amplia base social en este Parlamento, sin duda elementos como el de ayer son muy positivos para provincias que necesitan de empleo, que necesitan de desarrollo, como es el caso de la provincia de Ávila. Muchas gracias.